Bueno, acabamos de hablar con Carmen de la Asociación Yucan, que nos hablaba de lo importante de estos gastos y estaba muy agradecida a los empresarios de San Pedro, que sin conocer muy bien esta asociación, que es joven, que lleva dos años, cómo se había aborcado por la causa. Y aquí vemos un vivo ejemplo también de Electro Chollo, que es uno de los patrocinadores de este evento. Hablamos con Andrea y nos va a decir a ver cómo ha visto este acto. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, yo sé que Electro Chollo, que es vuestra empresa, está colaborando con la causa, ¿no? ¿Cómo ves esta solidaridad por parte del pueblo de San Pedro? Bueno, pues una causa benéfica. Pues la veo muy bien, ya que está muy bien hecho de colaborar con esta asociación y tal. Y, bueno, nosotros hemos colaborado con unos regalos y aportando para ayudar a estas personas que necesitan ayuda. Bueno, la verdad es que es una noche espléndida y que se han dado cita a muchos empresarios como vosotros, ¿no? Que es Electro Chollo, que realmente colaboráis con casi todos, además, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Nos gusta colaborar. Aquí en San Pedro realmente, cualquier cosa que se haga solidaria, yo veo una participación que no la he visto en ningún otro sitio, ¿eh? O sea, la gente de San Pedro se une para todo lo que haga falta. Si es la hermandad, si es una causa como esta que es para el cáncer, para todo. Y San Pedro es increíble. La verdad es que sí, que hay gente y muchas empresas que colaboran mucho con asociaciones así y tal. Bueno, Andrea, pues muchas gracias por tus palabras y también por la colaboración que es Electro Chollo, una empresa única, líder en la costa y en todos los lados, ¿no? Porque tenía el electrodoméstico a muy buenos precios, con lo que se está cayendo. Corchones, corchones, tantísimo, además, que con lo que está cayendo, lo vea, ¿eh? Así que tenemos la opción, Electro Chollo los pone a servicio, el electrodoméstico y corchones a buen precio. Y que, bueno, calidad, calidad, que le interesa aquí. Muchas gracias, Andrea. A vosotros, gracias, buenas noches. Gracias.